Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, ¿sientes que todo está perdido? Ven, Dios te espera. El 23 de mayo de 1939, en las costas del estado de New Hampshire, la tripulación del submarino estadounidense El Squalus sufrió una falla catastrófica de válvula durante una inmersión de prueba. Su tripulación se dio cuenta que habían realizado su última inmersión a las profundidades y que ahora estaban indefensos en el fondo del océano Atlántico, a más de 240 pies, unos 73 metros debajo de la superficie. Lanzaron desesperadamente bengalas de humo y una boya hacia la superficie. ¿Los encontraría uno de los barcos gemelos y de ser así podrían ser rescatados? Su ayuda debía venir de arriba y pronto. En agonizante silencio esperaron por su rescate. Una hora después de esa inmersión fatal, el submarino Scalping partió en su búsqueda. A las pocas horas se encontró la mancha roja, luego la boya, pero pasaron 24 horas antes de que pudieran iniciarse los trabajos de rescate. Una campana de buceo gigante de 10 toneladas se sumergió y se elevó una y otra vez, en cada ocasión sacando a varios hombres vivos de esas horribles profundidades. Hasta que los 33 hombres que estaban vivos en el submarino fueron rescatados. Cuando llegó esa enorme campana de buceo para la tripulación de los cuales ningún marinero se negó a ser rescatado, sino que todos aceptaron con gusto el camino a la seguridad. De la misma forma, nuestro rescate viene de lo alto. El Señor ha enviado a Jesús su Hijo para rescatarnos. ¿Estarías dispuesto a rechazar ese rescate y no aceptar el camino de salvación que Dios tiene para ti y que nos envió desde lo alto? En nuestro caminar por esta vida hay momentos que por rebelión en nuestro corazón descendemos a valles profundos y oscuros de pecado y de libertinaje. Nos alejamos voluntariamente o involuntariamente de la presencia de Dios que el remordimiento que causa tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida se desvanece y se pierde. Ese sentimiento interior, esa voz que actúa como una guía para saber si nuestra conducta es correcta o incorrecta. En ignorancia caminamos pensando que nadie nos ve y damos rienda suelta a los deseos más oscuros de nuestra mente y corazón. Permitimos que la influencia oscura del enemigo a través del pecado busque a toda costa satisfacción sin medir las consecuencias. La escritura en el libro del profeta Jeremías nos dice, ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor, Jeremías 23, 24. Nos demos cuenta de ello o no, no existe momento en la vida que podamos actuar sin que la mirada santa del Señor esté allí presente y sepa de primera mano nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Con todo eso, a pesar de nuestra rebelión y a pesar de nuestro desafío a lo omnipotente, siempre Él nos ve con ojos de misericordia, con corazón misericordioso y con gracia inigualable. Por esa razón la escritura en la segunda epístola de Pedro capítulo 3 y verso 9 nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso habla de la naturaleza de Dios, de su amor inagotable y de su gracia inmensurable. Como nos dice el título de esta reflexión, si has caído profundamente y te has arrastrado en el fango del pecado y ahora sientes que todo está perdido, has hablado sin detenerte contra su santo nombre, has desafiado abiertamente su misericordia y menospreciado el sacrificio de su Hijo Jesús derramando su sangre preciosa por amor a ti. Quiero que este día entiendas algo sin tener la menor duda. Siempre y cuando sientas y muestres un arrepentimiento genuino y verdadero, el Señor está allí dispuesto a perdonar. Él estará allí esperando con sus brazos abiertos. El dicho popular es que mientras hay vida, hay esperanza. Eso es una verdad grande. Mientras tengas la vida, tendrás la oportunidad de cambiar tu mal proceder. Cuando la muerte te sorprenda, terminará con ella cualquier oportunidad de enmendar tu vida. Quiero que pienses muy dentro de ti lo que te digo este día. Hablemos por un momento sobre lo que significa el remordimiento. Hay una tradición de los indios navajos en los Estados Unidos. Dice que la conciencia es como un pequeño triángulo dentro de tu corazón. Cuando sabes que algo está mal, se vuelve y pincha la carne de tu corazón con sus esquinas. Con el correr del tiempo, el triángulo se desgasta tanto que se vuelve suave y circular. Pero cuando endureces tu corazón e ignoras a tu conciencia, sigue girando, desgastando sus esquinas en el esfuerzo por llamar tu atención a la corrección. Dando vueltas y vueltas en tu corazón. Pero no sirve ya de nada. Ni siquiera puedes sentirlo más. Tu mente y tu corazón dejan de considerarlo como algo malo. De esta forma la persona vaga estando muerto en vida. Caminan sin destino o propósito en la vida. Pero esto no tiene por qué ser así. Esa es una táctica diabólica que le da buenos resultados al enemigo de nuestras almas. Él pone la desconfianza, la duda y nos convence que Dios jamás tendrá misericordia de alguien como nosotros. Porque hemos caído tan bajo que la misericordia de Dios ya no puede alcanzarnos. Así que es mejor desistir y relegarnos a ser condenados con el mundo. Pero eso no es cierto. La escritura nos dice, Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanzas. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados. Pero eso no es lo que quieres. Eso no te complace. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Salmo capítulo 51 verso 15 al 17. Puede ser cierto que la gama de pecados y rebeliones que se acumulan en tu vida es grande. La lista quizá te parezca interminable, pero quiero que sepas que su amor es más grande que la multitud de pecados de toda la humanidad junta. Y ahora, ¿qué podría separarnos de él? Al bajar a esta tierra rebosante de maldad, de oscuridad y pecado, nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio perfecto silenció en su totalidad la jactancia del pecado y la muerte. Con su resurrección, ahora sorbida es la muerte con victoria, perdió su aguijón y el sepulcro perdió su dominio sobre la vida. Hoy los cielos rugen con poder la alabanza de su gloria, porque después de muerto, resucitó de nuevo y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Desde allí, un día mi hermano vendrá a recogernos y llevarnos a su hogar celestial. Hoy su creación nos declara que su amor por ti es más grande de lo que puedas entender, pensar o imaginar. El Señor sabe dónde te encuentras en estos momentos de tu vida. Él nunca te ha dejado. Sin importar cómo te sientas o cuán inseguro te sientas de saber hacia dónde te diriges, Él te espera, quiere que recapacites, des la vuelta y regreses a sus brazos de amor. Todo lo que se requiere es que tomes ese paso hoy y regreses a Él. La Sagrada Escritura nos declara que el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Salmo capítulo 34 y versículo 18. ¿Te sientes hoy destrozado de espíritu? Quizá quebrantado al grado de que quizás has considerado terminar ese sufrimiento tratando de encontrar una salida fácil. Quiero que te detengas a considerar lo que hoy te estoy presentando. La vida es valiosa para el autor de la vida. Él quiere que hoy encuentres descanso, que deposites en Él tus cargas y dejes que Él le dé descanso a tu alma. Él como autor de la vida puede darle sentido a tu vida y avivar el deseo por alcanzar sus promesas. No se nos olvide que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Como en la historia conmovedora del hijo pródigo, en el evangelio de Lucas capítulo 15, el arrepentimiento no fue fácil para aquel joven llegar a entender que el amor y la protección de su padre era incomparable. El hijo ni siquiera estaba seguro si su padre lo aceptaría y lo perdonaría por la afrenta y el dolor que le había causado. Pero su padre lo recibió con los brazos abiertos como a un hijo amado. De igual manera nuestro Dios nos espera con sus brazos abiertos, porque aunque hayas llegado tan lejos y ahora estés arrepentido, el amor de Dios estará siempre esperándote en el lugar donde lo dejaste. Dobla tus rodillas y búscale con un corazón arrepentido y verás cómo experimentarás la restauración de tu vida, te lo puedo asegurar. En 1981, una estación de radio local del estado de Minnesota informó de una historia sobre un automóvil que había sido robado en el sur de California. La policía estaba realizando una intensa búsqueda del vehículo y del conductor, hasta el punto de colocar anuncios en las estaciones de radio locales para tratar de contactar al ladrón. En el asiento delantero de aquel automóvil robado había una caja de galletas saladas que, sin que el ladrón lo supiera, estaban rociadas con veneno. El propietario del automóvil tenía la intención de usar aquellas galletas como cebo para matar ratas. Ahora la policía y el dueño del auto Volkswagen estaban más interesados en aprender al ladrón para salvarle la vida que en recuperar el auto robado. Así muchas veces cuando huimos de Dios sentimos que lo hacemos para escapar de su castigo. Mi querido amigo y hermano, vagar fuera de la protección de Dios en esta vida es un juego que nos conduce a la muerte, pero sobre todo a la muerte de nuestra alma. Si este día sientes que todo está perdido en tu vida, quiero ofrecerte un momento para que te detengas y consideres porque no todo está perdido. Dios está llamando a la puerta de tu corazón y te ofrece el perdón de pecados. Él está allí esperando y extendiendo sus brazos para ofrecerte una salida a tu situación. Abre tu corazón y recibe su perdón el día de hoy. Nuestro amoroso y bondadoso Dios, admitimos ante tu majestad que te hemos fallado y que sin medir las consecuencias nos hemos alejado de tu protección y tu cuidado. Con corazón y vida destrozada nos presentamos ante ti pidiéndote que nos limpies de nuestras maldades. Límpianos y lávanos en la sangre redentora de Jesucristo tu hijo. Derrama tu espíritu sobre nuestra alma angustiada y muéstranos el camino que nos conduce a ti. Te lo venimos a rogar y a suplicar en el nombre divino, santo y poderoso de Jesucristo tu hijo. Amén. 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 Amén.